¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Nueva sesión de Visa Rap. Volvió la esencia de Visa Rap. Ya no es Visa Pop, ya no es Dance, tin, 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 ahí, los artistas comerciales, nada, nada. Volvió el verdadero Visa Rap, que es lo que queríamos. Qué duro, loco. No, pero en verdad, esta sesión en verdad me hizo el día, porque Milo J es un artista de la nueva, de Argentina, pero que tiene un talento, mi gente. No sé si han escuchado los temas de Milo J, pero se los recomiendo que el muchachito este le mete duro. Pero es que esta sesión ya rompió, ya rompió. Ah, señores, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist de Spotify que está rompiendo ahora. Coreano Loco Mix en Spotify. En esta playlist están las mejores canciones del momento y es la única playlist donde las canciones salen antes y todo. Así que nada, les voy a dejar el enlace de la playlist en la descripción del vídeo, porque hay como mil playlists pirateadas del coreano loco. Y para que no sigan en la playlist equivocada, les voy a pasar el link en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. ¿Ok? Gracias. Entonces, sí, vamos a darle, vamos a darle. Uff. A ver, subir un poquito el volumen. Ok. Y los colores, o sea, están viendo que siempre es como que azulado el color, pues esta vez como que un color así más cálido, amarillo, y se estaba cambiando a azul y tal. Bueno, vamos a escuchar otra vez. Debo despertar. Uff, pero como... Uff, pero los colores que quiero... Pizza. El M. El M. Mi sentia. Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil. Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice sola, pondí dos P. Antes de que me llame el Gonz, era fan del B. Pizza. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, lo creveré el alba. Y sonora la jota a mi nombre, y mis valores me curen la espalda. Uff. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, lo creveré el alba. Este muchachito una vez. Mi sonora la jota a mi nombre, y mis valores me curen la espalda. Meclo flows, estilos y conceptos. Lo pasa plata y me pone contento. Te esperé aunque parezca más muerto. Se amó la muerte, pero hoy no contesto. La jota que me traicionó. Y me vi en situaciones que espantan. Y me encanta la letra, la letra de Milo Jay. Y me encanta. Al ver, en la neblina, lo creveré el alba. Dicionora la jota a mi nombre, y mis valores me curen la espalda. Uff. Dios, no soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme. Con 16 creo que llego a los 20 millonarios. O por lo menos un paso, sabiendo por lo que pasé. Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta. Mi vida está perfecta, pero... Me pusieron enemigo a mis hermanos, cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema top global y todavía no veo un peso. Vi como lloró mamá angustiada por haberse recatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora los ojos se me miran de reojo, porque lo logran antes de poder terminar el colegio. Lugo, espéame, déjame ver una vez otra. La letra, esa parte... No, por lo que pasé, ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles. Lo que logré, por eso un comentario no me afecta. Mi vida está perfecta, pero... La letra. Me pusieron enemigo a mis hermanos, cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema top global y todavía no veo un peso. Me pusieron de enemigo a mis hermanos, cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema top global y todavía no veo un peso. Me da que... Me da que... El Milo J, escuchando la letra, ha pasado por unos momentos difíciles, en verdad. Ese tema, el que sonó un poquito atrás, ese tema... Ese tema que pegó mundial, que hubo un tiempo que... Que entraba el TikTok y todo lo que escuchaba eran los Challenges del Milo J. Pero bueno... Porque Dios me llamó desde el downtown, debo despertar... Luego, y la producción también, este... De las producciones que ha sacado Bizarrap últimamente, este es de lo mejor. Como que el beat también es de lo mejor, ¿sabes? Esto es Bizarrap, esto es lo que queremos. Ahí la esencia de Bizarrap, déjate de Bizarrap, loco. Déjate ahí de estar haciendo sesión con los famositos. No, esto es lo que queremos. Música buena, me cago en todo. Esto es lo que queremos, Bizarrap. Esto es lo que loco, ahí había gente en las redes diciendo... No, la próxima sesión va a ser con Justin Bieber, va a ser con Taylor Swift. Están ahí hablando bobería, loco. Esto es... Esto sí es una sesión. No me estén hablando de Justin Bieber ahí. Me sopla la polla, loco. Ah, espera, 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 espera. Son 13 minutos... Ah, son 13 minutos. Ok, ok. Ok. Espérate. Que no acaba aquí, señores. Uf. Yo y en el mic. Es un rat. Señora, estoy en el mic. Paco y Cocaine, ese no es EAS. Pero tú ya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tú y otro plan, yo la doy en el mic, Paco y Cocaine, ese no es EAS, pero tú ya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tú y otro plan, yo la doy en el barrio de colgante, por eso no hay espacio para la chen de diamante, los cuatro terminaron siendo lo que vieron desde chico, por eso ya yo, este Milo Jay es demasiado duro, tiene demasiado talento. Conozco más rastro, conozco más rastro, conozco más rastro, conozco más rastro que cantante, apenas tengo 16, pero sé bien que los momentos más felices que pasen nada tienen que ver con plata, hoy escribo esto en otro vuelo, pero aún no vi del suelo, y menos jugar en pata. Perdóname mami, no siempre fui sincero, quería ser perfecto, ni que ando con una folly. Uf, la producción está dura también. Perdóname mami, no creo en lo correcto, sueño con conciertos, no voy a andar de running. Y ahora estoy en el mic, Paco y Cocaine, ese no es EAS, pero tú ya lo siempre, vida mala en los dientes, pero tú y otro plan, yo la doy en el mic, Paco y Cocaine, ese no es EAS, pero tú ya lo siempre. Vida mala en los dientes, pero tú y otro plan, yo la doy en el top, dudo de mi alrededor, pero mis reales las suben, vivo mejor, pero aún no salí de morón, y mi mente está a las nubes, pero es así, el tiempo me lo va a decir, quién se fue y quién se quedó, vivo en el muteí, antes de morirme, estoy en el mic, Paco y Cocaine, ese no es EAS, pero tú ya lo siempre. Vida mala en los dientes, pero tú y otro plan, yo la doy en el mic, Paco y Cocaine, ese no es EAS, pero tú ya lo siempre. Vida mala en los dientes, pero tú y otro plan. Guau, qué pasada, qué pasada, loco, ya rompió, nos dio dos temas, nos dio dos temas, no, 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 y es que toda, espérate, nos dio, nos dio un álbum, nos dio un EP, ¿o qué? No soy Eterno, espérate, estoy en el mic, la sesión, estoy en el mic, no soy Eterno, ah, vale, es un EP o qué? Oh. No, loco, no, aquí rompió, se montó la movie, hasta, uf, acto 3, Dios, yo desde ahora se imagina los bizarras sesión así, que va a ser por acto. Oh, yo aquí, eso. Mi amor, solo pido paz mental, porque estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar. Tu pasado oscuro me hace mal y juro que estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar. Oh. Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón. Eso no es excusa para tus excusas ante mi preocupación. Me mentiste, baby. Yo estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. Yo soy Eterno, baby. Me mentiste, baby. Yo estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. Guau, qué duro, qué duro. Yo soy Eterno, baby. Sinceramente apaga el wifi y no quiero escucharte en este estado, no puedo contestar. Confío en usted, pero no es lo que no puedo ver y disocio de la realidad. No estoy tan loco, man. Quiero entenderte, man. Pero son las culpables de mi dudar al mirarte. Inseguridad por tu antes y tu ahora. Miro tu rostro y dudo si te conozco como yo pensaba. Tengo ese monstruo que me dice que hay otro enfrente de mi cara. Y también ese ángel que sabe en el fondo que vos no son malas. Pero está rara. Pero está rara. Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón. Chayo, que tal, eh? Toloco, el Milo J. Eso no es excusa para tus excusas. Ante mi preocupación. Me mentiste, baby. Yo estoy bien, baby. Fuiste a mala, baby. Pero qué duro. Qué duro que hicieron como que un video musical en esta parte. O sea, salieron de la habitación, ¿no? Yo soy eterno, baby. Hicieron un video musical de ahí. Qué duro, qué duro. Me mentiste, baby. Me mentiste, baby. Yo estoy bien, baby. Yo estoy bien, baby. Fuiste a mala, baby. Yo soy eterno, baby. Pronto llegará el día de mi suerte. Es que antes de mi muerte, te juro que mi suerte cambiará. Yo soy el fruto del Hassel del oeste. Producto del Hassel del oeste. Oh, qué duro. Lo que me gusta es que los temas tienen como la esencia de Milo J. Pero tienen como que un mood muy diferente. Cada canción, ¿sabes? Me gusta. Este es como que más movidito, ¿no? Sí. Mi mano, si caen, se levantan. Mi hermano, muestra cómo cambian. Aldana, llorando mi show. Abrazos que tocan el alma. Cuando no encontró el color. Mi mente pintó como un arma. Mi perra, rata, alarma. Pero mi destino mejor. Cuál es decir que hicieron la vida sana y económicamente buena. Salen un rato de la mala. Uno cuantos guachos por sapos. Los hicieron hasta el cual rana. Me caché de escuchar los cortes. Los socorres, también las balas. Cuál es decir que hicieron la vida sana y económicamente buena. Salen un rato de la mala. Uno cuantos guachos por sapos. Los hicieron hasta el cual rana. Me caché de escuchar los cortes. Los socorres, también las balas. Me cansé. Odio tantas preguntas. Cambié, pero no me discutan. Sal, de aquí va a pasar desde los doce. Y desde entonces, hoy gloria y hasta nunca. Lugo, pero Bizarra, bro. En esta sesión rompió los beats que creó Bizarra esta vez. Está muy duro, señores. Odio tantas preguntas. Cambié, pero no me discutan. Sal, de aquí va a pasar desde los doce. Y desde entonces, hoy gloria y hasta nunca. Y el video, qué duro. Soy el fruto del háxel del oeste. Qué duro. Cómo jugaron con el color amarillo. Uf, señores. Otro temazo se viene. Seguro, pero las producciones esta vez. Los beats se fue muy duro, eh. El Bizarra. Uf, loco la letra Uf, loco, aumentaron mis views Y mis defectos, loco Pero es que este muchachito tiene Una profundidad en la letra ¿Sabes? El Milo J Que parece un artista Que lleva ya cantando 30 años Ya, ¿sabes? Tienen muy profundas las letras Loco Odio siempre estar del lado incorrecto Aumentaron mis views y mis defectos Tentando, tiendo a estar contento Y gané plata, perdí tiempo May, sé que a veces soy molesto, intenso Del amor que ya no tengo También porque no siempre puedo estar Gané plata, perdí tiempo No me gusta el party, dicho sonido Estoy bien conmigo, solo conmigo ¿Para qué quiero 100 amigos? Globalizo hermano, conocido Vente, oculté y admití Probé y consumí, pero al día lo recuerdo Me levanté, miré y aprendí, pero sí Solo queda escribir pa' no llorar Por la pena de antaño que hace mal Extraño a mi mujer desde Madrid Deseo que esté bien, que encuentre paz Sé que ya no estaré entendiendo de la fe Hoy salí, ahorita lo logré Vacíos quedaron y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy poco conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron y no se llenaron Niños que no van a volver Wow, el beat rompió En la producción, no, señores Una movie Pero disfruto la vida y ahora más que nunca Puedo tener el mundo a mi pie Pero no sin San José en la nuca Creo de mí, ma, y pa' creen en mí Para ganarme más que un par de lucas Comprendí bien que no todo es rosa Y lo físico no importa Soy más feliz en el mic que tomando tres bundy Pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño decir Solo queda escribir pa' no llorar Por la pena de antaño que hace mal Extraño a mi mujer desde Madrid Deseo que esté bien, que encuentre paz Sé que ya no estaré tendiendo de la fe Hoy sale, ahorita lo logré Vacíos quedaron y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Gracias a quien supo entender Vacíos quedaron y no se llenaron Niños que no van a volver Uf, como en verdad me lo disfruté mucho Esta sesión No rompió Esto es Visa Esto es Lugo rompió, rompió No rompió Lo de lo enseñ Lite Sigue No rompió No rompió Me ¡Gracias!